Hola a todos, en el día de hoy vamos a hacer una presentación de lo que es la disciplina de lanzamiento de jabalinas. Primero empezamos, como en todas las presentaciones de las asignaturas de atletismo, con la evolución histórica del deporte. Tenemos como tal los recos mundiales, los nacionales, como siempre, y empezamos con el de hombres, masculinos. Tenemos que es de 98,48 metros, del atleta Jan Celesny, en el año 1996, y es de la República Checa. Al igual que el de las mujeres de la República Checa, pero sería con un récord de 72,28 metros, de Bárbara Spotakova, en el año 2008. En cuanto a los récords nacionales, ha sufrido una actualización por parte de nuestro atleta masculino, Dei Jainaga, en el año 2021, con una marca de 84,80 metros. Y en el de las mujeres destacaría Mercedes Chilla, en 2010, con una marca de 64,07 metros. Ahora vamos a pasar un poco con lo que viene siendo los orígenes de este deporte. Las jabalinas, como podemos menos intuir, era una lanza que fabricaban los hombres primitivos para poder defenderse de las criaturas y animales y demás, y para cazar. Los orígenes como tal de este deporte surgen en los países nórdicos en la primera mitad del siglo XIX, y estos fueron incluidos en los Juegos Olímpicos de Londres en el año 1908. Estableciéndose como tal el peso y la longitud que conocemos hoy en día, que se suelen utilizar hoy en día. Bien, entonces conocemos que tenemos dos tipos de estilos diferentes, el clásico y el libre. Esto se diferencia en que el clásico se sujetaría al artefacto por el extremo posterior y la parte media, mientras que en el estilo libre se agarraría una sola mano en la parte media. Además de estos dos estilos que acabamos de ver anteriormente, tenemos también el estilo sueco, el cual aparecería sobre la década de 1900, y las jabalinas se colocarían en la altura de la mejilla llevándola hacia atrás y realizando un cruce de piernas. Mientras que por otra parte tenemos el estilo finlandés, el cual aparece entre la década de 1920 y la de 1930, el cual destacaría por un ritmo final de cinco pasos, una mayor distancia en lo que es la carrera, y un movimiento del artefacto abajo y atrás. Seguimos con la evolución histórica en cuanto a los años, y tenemos que dos años más tarde, en Los Ángeles, se incorporaría la mujer a la disciplina de este deporte, o de esta disciplina, de la jabalina. En la década de 1950 surgiría entonces el dominio del americano, con unas jabalinas que destacaban por ser más planeadoras, y en España, algo destacable, aparecería el estilo español, o barra vasca. Este estilo de lanzamiento de jabalina consistía en dar dos o tres vueltas avanzando por parte de un pasillo, y entonces acabaríamos soltando a la jabalina mediante un movimiento giratorio y deslizándonos por el hueco de la mano. Su principal representante fue Miguel de la Cuadra Sacedo. ¿Qué pasa con este deporte o con esta disciplina? Que en la década de 1950 se prohibiría dar la espalda en lo que es la dirección del lanzamiento, o lanzarla con un movimiento giratorio, por la peligrosidad que esto causaba de cara a lo que es el público. Al final de 1950 el lanzamiento se cambia a que se realizaría con los últimos apoyos muy rápidos, lo cual obligaba a tirarse al suelo. Ahora pasamos a lo que es la reglamentación de este estilo. La jabalina debe cogerse por la encordadura como tal, lanzarse por encima del hombro, y no se permitirían movimientos de rotación. Tenemos también que solo son válidos aquellos lanzamientos a los que la jabalina cae por la parte de metal en punta. Tenemos entonces que sería nulo si cualquier parte del cuerpo sobrepasa el arco del lanzamiento, algo que hemos visto también en otras disciplinas de lanzamiento. El competidor como tal no debería de salir del pasillo de lanzamiento hasta que la jabalina contacte con el suelo, y siempre hará por la parte posterior. El sector de lanzamiento de jabalina tenemos que es de 29 grados, sector de caída como tal. Seguimos con la reglamentación básica y tenemos que la jabalina, tal y como la conocemos, se compone en sí de tres partes diferentes, cabeza, hasta y finalmente la empuñadura. Esto cubre el centro de gravedad en el que está entre 90 y 110 centímetros de la punta. Y por último, en cuanto a características de la jabalina, tenemos que el peso y el tamaño de la categoría masculina y femenina serían de 800 y 600 gramos y de entre 260 y 270 y 220 y 230 centímetros, respectivamente a lo que hemos visto antes masculino y femenino. Pasamos ahora a lo que es la descripción técnica del gesto. Empezamos con lo que es la posición de partida y agarre. Tenemos tres tipos de agarres como podemos ver en esta foto. En primer lugar tenemos con el pulgar y el índice, es un agarre normal como podremos coger una raqueta de tenis o cualquier elemento, es un agarre, por así decirlo, estándar. Después tendríamos una variación en la que se realizaría con el pulgar y el dedo corazón. Podemos observar que el dedo corazón estaría extendido y sigue, por así decirlo, la que es la recta de la jabalina. Y finalmente tendríamos lo que es la forma de tenaza o una pinza. Como podemos ver que los dedos hacen como una pinza para agarrar en sí la jabalina. Pasamos ahora con lo que es la posición de partida y agarre de la jabalina. La jabalina como tal se colocaría por encima del hombro, de forma paralela al suelo, con la punta orientada hacia la prolongación de la parte central del cuerpo en sí y el codo apuntando hacia la dirección del lanzamiento como tal. Pasamos ahora a lo que es el desplazamiento y los apoyos finales. La jabalina se lleva hacia atrás con el brazo extendido, como podemos ver en la imagen de ejemplo. Se realizaría un cruce de piernas de al menos los dos últimos apoyos y finalmente la punta tendría que estar a lo que es la altura del ojo, como podemos ver en la aleta. Acción final, el lanzamiento. Se formaría como un arco con lo que es el tronco o una C al revés de la mano que sujeta la jabalina hasta lo que es el talón de la pierna derecha, tal y como podemos verlo. La pierna izquierda entra de talón buscando mantenerse extendida en todo momento. Y finalmente el codo, mientras está flexionado, se halla siempre la altura del hombro, realizando con el brazo derecho una extensión con ambas piernas apoyadas en el suelo. Tenemos aquí dos ejemplos de dos atletas, uno masculino y una femenina. Y aquí podemos ver esa postura de C invertida en cuanto al lanzamiento. Pasamos, una vez se lanza, ¿qué es lo que viene? La recuperación. Algo muy importante y que es clave, porque es lo que va a resultar si nuestro lanzamiento es nulo o si es válido. Para ello, consiste en adelantar la pierna derecha flexionando el tronco con objeto de frenar el impulso del cuerpo hacia adelante. El lanzador, entonces, abandonaría el pasillo sin traspasar las líneas del arco de lanzamiento. Para la enseñanza, algo que es muy característico en nuestra carrera, que es cómo enseñamos y qué errores tenemos que quitar de nuestra atleta. Los errores más comunes que tenemos son, en primer lugar, coger la jabalina por la parte anterior de la empuñadura. Después tenemos que no aumentamos la velocidad de forma progresiva en cuanto a la carrera. Cosas como anticipar el brazo a la acción del tronco o saltar verticalmente los apoyos finales. Y en cuanto al lanzamiento, pues que la jabalina con un único apoyo, mientras que realmente necesitaríamos los dos apoyos para tener una buena base de sustentación. Y con el codo por debajo de la altura del hombro. Apartando los errores, empezamos ahora, pasamos con lo que es la parte de la enseñanza en sí, de esta disciplina. Para ello, con respecto a nuestro alumno, tenemos que delimitar las zonas de seguridad que estén, que sean extensas y exentas de peligro en todo momento. Ya que es clave que nuestros alumnos practiquen la disciplina y siempre bajo la seguridad. En segundo lugar, la iniciación, buscándonos solo la distancia, sino también la precisión. Es algo clave, además de la técnica. Después podemos también utilizar artefactos de menor peso y con propiedades planeadoras. Además, con otros materiales alternativos, como pueden ser tubos, cañas o palos de escoba o pica, como hemos estado utilizando en las clases. También, protegiendo los extremos para una mayor seguridad de nuestro atleta o de nuestro alumno. Y finalmente, incluir una zona de empuñadura, como tal, para que los alumnos se vayan acostumbrando a lo que es en sí la jabalina real. Y por último, aquí tenemos la referencia bibliográfica, de donde, por así decirlo, ha salido toda esta información de esta presentación que acabo de comentar. Espero que os sea de ayuda y que os vaya bien en nuestra sesión de lanzamiento de jabalina.